Así es, Nicole. Bueno, para tomar clases a la distancia, los estudiantes necesitan algún tipo de dispositivo electrónico que les permita conectarse a través del Internet. Pero, ¿qué pasa cuando la pobreza no les permite tener acceso a una tableta o a una computadora? Miguel Ángel del Toro preparó el siguiente reportaje desde Guadalajara, México. Adelante, Miguel Ángel. Sentados en la misma mesa donde comen, tratando de aprovechar el pequeño espacio que lo rodea, Josué y sus hermanas toman clases. Porque la pobreza en la que viven les impide tener una computadora. Es muy complicado porque te atrasa mucho trabajar con solo el celular. Con el rostro lleno de desesperación, su madre trata de apoyarlos. Les presta su celular para que con papel y lápiz hagan sus anotaciones. Pero a pesar de su esfuerzo, su método, dice, resulta insuficiente. Yo tengo tres hijos y pues de esos tres nomás tenemos dos celulares, ¿verdad? Y está difícil. Sumada a la desesperación porque sus hijos sigan estudiando, Ana Luisa tiene que enfrentarse a no poder pagar los gastos para controlar su enfermedad. Tengo insuficiencia renal. Llevo tres años dializándome. Yo principalmente, pues, yo con mi enfermedad. Es lo que me duele. La misma situación enfrentan cientos de padres en Jalisco, quienes en medio de sus carecias, como pueden, tienen que sacarlos adelante. Algunos, como Marcela, estiran sus gastos para llevarlos a lugares donde rentan computadoras para que puedan tomar sus clases. Pero pagan al día hasta 10 dólares. Pues sí, estaban atrasados, pero ahora, pues, con esto se están atrasando más porque, pues, no hay los recursos para teléfonos y estar pagando internet. Estas condiciones, confirman los especialistas en psicología, como Glass Hasso, pueden traer graves problemas entre los estudiantes, quienes incluso pueden caer en aislamiento o padecimientos graves. Y le afecta, claro, en su autoestima. Y, por supuesto, una persona que tiene lesionada la autoestima, el paso que sigue es la depresión. Y es que, de acuerdo con el Colegio de Psicología de Jalisco, cerca de 400 mil estudiantes no tienen acceso a una computadora o internet, por lo que todos ellos se quedarán sin poder abrir los libros. Y al momento de regresar hay dos acciones indispensables que tenemos que realizar, una valoración del estado psicoemocional de los alumnos y una valoración del avance en los aprendizajes. Y, bueno, mientras unos sí cuentan con una computadora para estudiar a distancia, otros no. Ahora solo se espera, pues, que las autoridades de educación den una solución a todos estos jóvenes que no tienen esta oportunidad. Desde Guadalajara, Jalisco, Miguel Ángel del Toro. Un nuevo día. Gracias, querido Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Y hay que buscar cómo romper esa brecha digital que hay y cómo puede el gobierno, entonces, ayudar a toda la comunidad mexicana para que puedan tener algún tipo de acceso, ya sea al internet y al equipo que necesitan para poder conectarse a sus clases. Que Dios los bendiga y que podamos seguir de alguna manera ayudando. Si usted conoce alguna entidad o alguna fundación sin fines de lucro que pueda brindarle ayuda a algunas comunidades, hágase sentir, dele alguna aportación para que así puedan estos niños tener la educación que necesitan. Gracias. 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 Gracias.